¿Qué está desapareciendo nuestra lengua? Nuestra lengua se está como acerando, como si estuviera llenándose de moho, como que se le va el aliento. Nuestra lengua está como agustiada. Hay gente que dice, va a desaparecer nuestra lengua, que también nosotros mismos, porque cuando desaparezca nuestra lengua, desaparecerá nuestra voz, nuestro corazón y nuestra vida. Hay gente que dice que nosotros estamos matando nuestra lengua, que la matamos cuando la mezclamos con el español, cuando nos avergonzamos de ella, cuando no sabemos escribirla, cuando hablamos más que el español, lengua de extranjeros conviviosos. Así es, nosotros mismos nos estamos matando cuando no apreciamos la lengua de nuestros antepasados, cuando no entendemos nuestra propia lengua, lo que hablaron nuestros hermanos antepasados. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito y tan cierto. Nosotros nos debemos de sentar frente a ellos y escuchar y aprender de estas lenguas nativas de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!